En 1973, Colombia se vio sacudida por el secuestro aéreo más largo de la historia, y este es precisamente el centro de la trama de la serie de Netflix Secuestro del Vuelo 601. El vuelo de Avianca, que tenía como ruta original Bogotá-Cali, fue tomado por dos futbolistas paraguayos, Eusebio Borja y Francisco Solano López. A cambio, querían un rescate de 200 mil dólares y la liberación de presos políticos en Paraguay. Durante el desvío del avión, se hicieron paradas no programadas en Aruba, Lima, Guayaquil, Mendoza y finalmente aterrizó en Buenos Aires, donde duró 55 horas y cubrió 24 mil kilómetros. En imágenes de la época, se puede ver a los secuestradores Eusebio Borja y Francisco Solano López. Eran futbolistas paraguayos que no habían tenido éxito en su carrera profesional. Además, las azafatas que formaron parte de la tripulación durante este episodio, Edilma Pérez, María Eugenia Gallo y Magola González, también jugaron roles significativos en esta historia. La cobertura mediática de la época fue extensa, destacando la tensión y la incertidumbre que se vivió durante el secuestro, así como las negociaciones y estrategias que llevaron al desenlace en Buenos Aires. ¿Qué opina de este hecho?